Hola Leo, ¿cómo andás? Estamos acá en un encuentro más. Queríamos saber de qué se trata el nuevo tema que estamos haciendo. Bueno, estamos básicamente en una etapa que se llama Dread Negass Nueva Era. Se han ido un par de integrantes y hemos traído a unos músicos nuevos que nos tienen muy motivados. Uno de ellos es Manu Ntaka, un músico muy conocido de la música negra, que hace poco estuvo haciendo un tributo a Mandela. Muchos los conocerán seguramente por su paso por Manbru. Es un músico fantástico que se suma a Dread Negass. Estamos aquí en el estudio El Tímpano, grabando una versión del tema Sata Massagana, que es un clásico jamaiquino de los años 60. Y bueno, en esta etapa Manu está metiendo voces armónicas a la voz que ya grabé. Y luego vamos a incorporar unas guitarras acústicas y unos tambores para terminar con una versión miabingui del tema. Y bueno, venimos de un ensayo recién, donde también se incorporó el bajista Jonah Eschanone, que tocó antes con nosotros mucho tiempo. Y bueno, contentos con nuestra nueva formación. Por supuesto que Lautaro Falvo sigue la batería, por supuesto que sigue el Gurí. Y muchos históricos músicos que han pasado siempre tienen las puertas abiertas, como David Marrangeli, Ranchon, sí, y el proyecto Dread Negass sigue tomando nuevas formas y evolucionando constantemente. Bueno, te agradecemos. Saludos, de abrazo a la banda. Bueno, gracias y un saludo, ¿sigue? Sí, sí. Un saludo a toda la gente que hace la guanta y nos sigue, pronto nuevo material. Y bueno, esto fue Dread Negass. Filma allá, por ahí. Vamos. Sata Massa Gana. Sata Massa Gana. Dread Negass version. Sin pago. 2015. Dale, dale. Watch in. Dale, watch in. Después de editás. Sorry, man. Estas son las cosas importantes para que la banda suene. ¿Cuáles? Estos enchufes que estás haciendo. Estás haciendo guachigüí. ¿Qué onda? Esto... Ah, mirá, prende. Ahí está. Es un reality. Esto es un reality. Claro. Un reality de nuestra vida. Es una GoPro esa. Este. Este que pasó o el que viene. Este y el que viene. Ahí va. Bueno, hacemos la primera. Bueno. Bueno. Una más, no. Porque chavo. Uh, 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 la guí. Ah. Entonces ahí. ¡No, no! No, no, no! Look into the book of life And you will see That there's a land far, far away That there's a land far, far away There is a land far, far away There is no night, there's only day Look into the book of life And you will see That there's a land far, far away 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 Uuuu, uuuu, uuu, regis, uuuu, uuu, regis. Stop, 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 caya Stop, 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 caya Stop, 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 oh no, oh no, yes Stop, 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 caya Oh no, oh oh yes, oh yes Oh no, oh yes Oh yeah, motherfucker Hay que copiar el final de los stop 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 Si, pagamos una fotito con ese así, ya la estamos subiendo a la red Gracias por ver el video Gracias por ver el video Herico McLeod Adiós